Casi 4 minutos de la primera parte, sacando por izquierda el rojo y blanco La pelota que vino para Favila, por aquel sector, lo marcan y le quitan A trabar con todo después el pitufo, va sacando del fondo Paisandu Sierra de Cabrilla, Álvaro Duarte El venado que entregaba la pelota al medio va entregando ahora para el rivalense Cristian Meneses Meneses que venía entregando la pelota al medio para de los tantos Lo pusieron a correr a Favila, viene a Darwini, está, se metió en el área, al medio, Lucho, viene, Lucho, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De imperinos profesionales! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ante Paisandu Lucho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aquí se colgó! ¡Luis Ney Pintado ante Paisandu! ¡Luis Ney Pintado ante Artigas! ¡Luis Ney Pintado ante Salto! ¡Lucho el de los goles importantes! ¡Luis Ney Pintado! ¡Cuatro minutos, cuarenta! ¡Primer tiempo, Tacuarembó no había llegado! ¡Tacuarembó busca por izquierda, Tacuarembó va con Favila como puntero! ¡La puso al medio y Luis Ney Pintado el 10 y el capitán! ¡Tacuarembó uno, Paisandu Cero! ¡Vos lo decías, Óscar no había generado, Tacuarembó pelinas! ¡Hasta ahora, pero apareció el jugador Darwin Fabia para llevarse una pelota habilitado! ¡Y con los ojos bien abiertos, colocarla en medio! ¡Porque allí está el goleador! ¡Porque allí estaba Luis Ney Pintado para poner arriba el rojo y blanco! ¡Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo! ¡Bienestar de tu hogar! ¡Me paro porque la acomoda Lucho! ¡Me paro porque la acomoda Luis Ney! ¡Pierna derecha! ¡Cabilleta número 10 para el capitán rojo y blanca! ¡Ay, Lucho, el de los goles importantes! ¡Lo mira Brun! ¡Lucho tranquilo! ¡Corta carrera para el capitán y goleador rojo y blanca! ¡Sigue hablando el árbitro Arachán! ¡Ahora va a dar la orden! ¡Ahí va Luis Ney! ¡Tiro! ¡De Líberi los profesionales! ¡Alguna se acuerda! ¡Lucho! ¡El de los goles importantes! ¡Luis Ney Pintado el capitán! ¡Luis Ney Pintado el goleador! ¡Luis Ney Pintado con la tranquilidad y la categoría que tiene! ¡Lo miro a Brun! ¡Que fue todo contra la derecha! ¡Para poner la mancita para el izquierdo del arco de la plaza! ¡Se murió la primera parte! ¡Tacuarembó 2! ¡Paisan 2-0 Lucho! ¡El de los goles importantes! Si usted busca un nombre y un apellido del gol en la selección de Tacuarembó en estos últimos años ¡Hablamos de Luis Ney Pintado! ¡Hablamos de Luis Ney Pintado la peira! ¡El número 10 de Tacuarembó! ¡Que cambia por arco el gol! ¡Es un momento decisivo este en el encuentro! ¡Sí! ¡Porque se cerraba la primera mitad! ¡Era la chance de irse dos goles arriba! ¡Tomó la responsabilidad! ¡Lo pateó yo! ¡Dijo Luis Ney! ¡La pelota dentro de Tacuarembó 2! ¡Paisan 2-0 Buenas diferencias para el Rojo y Blanco! ¡Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo! ¡El mismo, le avisamos! ¡La tiró con todo por la norte y afuera con las manos de Rojo y Blanco! Maracaná Fútbol 5, complejo deportivo pegado a Club Nacional ¡El mejor césped de la ciudad para disfrutar del juego con amigos! ¡Reserva tu lugar! Al siglo 91-961-036 Ponemos dos juegos, tu pasión Hicieron al lateral a buscarlo por arriba Iván Silva, lo marcaron y le tiraron Recuperando a Duarte el tiro ¡El venado! ¡Gol! ¡Qué líder y los profesionales! ¡Gol! 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 ¡Gol de tu cuerpo, el venado! ¡Álvar Duarte! ¡En tres! ¡El lateral izquierdo! ¡Me dijo el otro día! ¡Creo que voy con perfil cambiado! ¡El venadito la agarró! ¡En el centro de la cancha! ¡Y de zurda! ¡Había zurda para rato! ¡Venado! ¡La clavó contra el pal izquierdo del guardameta! ¡Gol de un! ¡12 minutos! ¡Segundo tiempo! ¡Tacuarembó, creo! ¡Le pone la tapa! ¡Le guisamos! ¡Tacuarembó 3! ¡Es Paisa Enducero! ¡Vamos! ¡El centro desde la izquierda por arriba! ¡Buscarla de cabeza! ¡Rebotó! ¡Le va sacando después el fondo rojo y blanco con todo Antonio Gularte! ¡Largo pelotazo para Favila! ¡Presiona Darwin! ¡Ganó Darwin! ¡Y está! ¡Puede venir! ¡Le lleva el 20! ¡Favila! 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 ¡Picante! ¡Gol! ¡Y liberi los profesionales! ¡Gol! ¡De Tacuarembó el picante! ¡Gol! ¡De Tacuarembó Anderson Pérez! ¡Eso que tuvo Tacuarembó en todo el partido! ¡El no dar pelotas por perdidas! ¡Ele iré a buscarlas a todas! ¡Así fue Favila! ¡Así ganó Darwin! ¡Presionó! ¡Ganó! ¡Quedó mano a mano! ¡Definido contra el palo izquierdo pudo apenas Brun! ¡La pelota le pasó por debajo! ¡Y el picante Anderson Pérez en la tuya! ¡Se le abre el arco! ¡17 minutos casi segundo tiempo! ¡Tacuarembó golea! ¡Tacuarembó 4! ¡Paisa Andúce! Lo decía en el comentario del entretiempo Un equipo enchufado El Rojo Blanco Que no daba pelota por perdida Presiona Darwin Favila A la salida del defensa Le gana a las espaldas Era gol de Darwin Lo erró Pero estaba el picante para convertir Fútbol con el superdeportivo Por 101.7 FM tiempo ¡ری biasedó! ¡Ah! ¡A la salida delistié! ¡A la salida de absaces! Gracias.